¡Hola chicos! Hoy vengo con Torrezno de Soria. Mirad, está estupendo. De vez en cuando nos podemos dar un capricho. Bueno, pues el torrezno lo vamos a dejar ponear 30 minutos hasta un par de horitas antes de cocinarlo. Vamos a poner el aceite en la sartén a fuego flojo y vamos a poner los torrenos con la corteza hacia abajo que se va a hacer su burbujita y se va a hinchar como un torrezno que es. Para que no se me caigan, pues yo he cogido y lo he pinchado con estos palitos de brocheta. Y cuando ya he visto que lo tenía doradito y crujientito, pues lo hemos puesto hacia un lado para freír a nuestro gusto, según lo doradito o tostadito que lo queramos. Después lo hemos girado al otro lado y hemos hecho la misma operación. Y una vez que hemos encontrado que estaba frito a nuestro gusto, pues simplemente lo vamos a pasar a un papel absorbente, lo vamos a dejar escurrir un poquito y listos para comer. Están estupendos. Sobre todo lo podemos compartir con familia y amigos. Se pasa un rato muy agradable cocinándolos y comiéndolos todos juntos en familia. Bueno, pues ya lo veis. Simplemente los dejamos escurrir y luego ya os los ponemos en un plato, en una fuente, lo que nos parezca. ¿Qué queremos hacerlos así en plan picoteo? ¿Picoteo? Pues nada, los partimos y simplemente, oye, lo podemos hacer en crudo, trocearlo y en abundante aceite. Una sartén tipo freidora o si tenéis freidora, pues mira, hay que mantenerlo a unos 180 grados aproximadamente. Y ya los tenemos listos para picoteo. Ahora os quiero hablar de la panceta adobada. La panceta adobada es estupenda. Lo podemos hacer de igual forma que este torrezno. Y lo vamos a utilizar también para muchas otras elaboraciones. Por supuesto, que sería de una legumbre sin un buen trozo de panceta. Y también se puede hacer muchas otras elaboraciones. Pues nada, simplemente vamos a cortar lonchas de un centímetro y medio aproximadamente. Ya veis que aquí tengo de los dos tipos, el precocinado y la panceta adobada. La verdad que los dos están súper ricos, ricos, ricos. Bueno, yo he puesto esta sartén a modo de freidora y lo único que voy a hacer es mantener con un termómetro la temperatura del aceite a unos 180 grados centígrados. Si tenéis freidora es mucho más cómodo, ya que vais a poner el programador a los 180 grados y se os va a mantener. Bueno, pues esto es simple y fácil. Vamos a ir poniendo nuestras lonchas de torrezno, que se nos doren por ambos lados, que la corteza se haga crujiente, crujientita y, oye, listo para comer. Yo he hecho de igual modo las dos. El torrezno y la panceta adobada. Primero he hecho el torrezno y después la panceta adobada por aquello de vamos, del aceite mantenerlo un poquito más limpio. Bueno, pues está exquisito, ¿qué queréis que os diga? De vez en cuando un capricho. Esto es estupendo. Bueno, pues ya sabéis, lo vamos a dejar que se dore a nuestro gusto y que la cortecita tenga su burbujita, su burbujita. Y estará crujientita y muy tierno y jugoso el magro. Esto hago lo mismo. Una vez que ya lo tengo doradito por todo, te puede gustar más hecho, un poquito menos hecho, pues esto ya un poquito al gusto. Lo importante es que la corteza esté muy crujientita y tenga todas sus burbujitas. Pues lo mismo, lo vamos a sacar a un papel absorbente y ya tendremos listo nuestro picoteo o aperitivo. Muchas gracias a torrezno de Soria y a la empresa Industrias Cárnicas Villar. Estoy encantada de saborear y cocinar vuestro magnífico producto. Muchas gracias por vuestro envío, amigos. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao!